Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo una receta muy sencilla, muy sana, muy rica, que os va a encantar y que viene bien para eliminar excesos de navidad. Venga, empezamos. Ingredientes para esta receta. Unos contramuslos de pollo sin piel ni hueso. Cebolla tierna, pimiento rojo, pimiento verde. Unos palitos para hacer brochetas, aceite, sal y pimienta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar los ingredientes como unos cuadraditos. Yo voy a hacer brochetas más pequeñas, o sea, más individuales. Podéis hacer brochetas más largas, pero es que a mí ya personalmente ya me gustan así. Cortamos, voy a quitar la esquinita esta, también a cuadrar, que no nos cueste luego media vida ni cuchillo ni tenedor. Un bocadito y arreando. Además, que luego se cocine bien, que ya sabéis que cuando cocinamos verduras y pollo, bueno, pues hay que hacerlos de un tamaño que se cocine más o menos todo a la par. ¿Por qué luego encontramos lo de pollo? Porque es más jugoso. Y tengo que decir que a mí la pechuga de pollo, pues oye, que está muy bien, que yo no lo discuto, pero la encuentro muy seca. Y para según qué preparaciones, pues oye, prefiero algo menos seco. Podéis utilizar también los solomillitos de las pechugas estos. Cuando hacemos pechugas, esos solomillitos que le quitamos, pues también, que los venden por separado, ¿eh? Yo os digo, yo tenía, primero que ya tenía esto, y segundo que lo prefiero antes que la pechuga, en mi caso. Luego ya, para gustos, colores. Vale, cortamos los trocitos de pollo y vamos a empezar a ensartar brochetas. Venga. Bueno, pues para hacer esta brocheta es muy sencillo. Ya veis, yo tengo los palillitos estos que son más pequeños, pero vamos, que podéis utilizar cualquier palillo. Pimiento rojo, cebolla, pimiento verde y pollo. Mirad que fácil. Y así, pues como dos tiras. Que veis que no tenéis bastante pimiento, pues le ponéis menos pimiento. Uy, este se ha roto, ¿veis? Pasan cosas así. Pues este trozo más pequeñito. Un trozo pequeño de cebolla y otro trocito de pollo. Y vamos dejando nuestras brochetas a un lado. ¡Vamos! 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 Bueno, pues me han salido 8 brochetas, que están muy bien, 4 por persona, perfectos. Salpimentamos, aquí le podéis poner todo tipo de especies que os gusten, yo le voy a poner sal, pimienta y mi sazonador para pollo del Jazz Spices, que os digo que le deja un gustito increíble. Y yo las voy a hacer en la freidora de aire, sí, sí, en la freidora de aire. Les voy a dar la vuelta, sazonamos por los dos lados para que queden bien ricas, no te escapes, que tú vas a ser comida igual que todas. Damos bien la vuelta. De verdad es que yo prefiero hacerlas con pescado, pues adelante, con pescado están increíbles. Pimienta y mi sazonador del Jazz Spices. Vale, a precalentar mi freidora de aire. Ya he precalentado mi freidora de aire, le ponemos un poquito de aceite y vamos colocando nuestras brochetas. Tal cual. Ahí están. A ver, que nos quepan todas. Ahí. Y ahí. Y a la freidora. Esto ya va al gusto. A mí me gustan bien hechitas, así que la voy a programar en el menú del pollo, que son 180 grados y media a 20 minutos. Yo las miraré cada 5 minutos, las voy a ir mirando. Y a la freidora. Bueno, y ahora sí, nuestras brochetas ya están listas, mirad qué pintaza, y sin nada de aceite, sin nada de grasa, bueno, con la gotita que he puesto en la base, para evitar que se me peguen las verduras más que el pollo, básicamente. Aquí tenemos nuestras brochetas que, para una comida, una cena, increíbles. Bueno, y ahora sí, nos vamos a servir nuestro platito, para que más o menos veáis, ¿no? Yo lo voy a acompañar con arroz tres delicias, así que me pongo mi arrocito, que lleva ya también zanahoria, guisantes, gambitas, o sea, lleva proteína, lleva carbohidrato, lleva verduritas, y me voy a poner cuatro brochetas, que son más o menos la ración. Venga. No me digáis que este plato no os apetece, porque de verdad, que más equilibrado, tiene carbohidratos, tiene verduritas, tiene proteínas, tiene de todo. Bueno, pues así queda nuestro plato, nuestra comida saludable de hoy. Mirad qué pintaza, qué rico, y qué lleno de nutrientes. Bueno, pues hasta aquí la receta, espero que os haya gustado, que leáis al like, que os suscribáis, si queréis más recetas sanas, por supuesto, ya sabéis que os tenéis que quedar aquí, que os tenéis que suscribir, porque esto va a ser un no parar. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, ser felices, y hasta el próximo vídeo.